¡Suscríbete al canal! Bueno, nada, esta categoría, rapidito, fue espectacular, la verdad. No les voy a explicar lo importante que es el audio y el sonido dentro de una producción, del crafting de una producción audiovisual. Yo creo que en esta categoría todo podía ser oro. O sea, prácticamente todo lo que está... Todas las inscripciones podían ser oro, no los oros Grand Prix. O sea, todas las inscripciones podían ser oro. Y bueno, ahí se da un poco lo que pasa con el ojo, que está buenísimo, ¿no? Que el criterio no es de una sola persona, ni siquiera se baja un criterio real, ¿no? O sea, que es lo que te emocione, lo que te parezca que es más moderno, o sea, cada uno tiene su propio criterio. Y eso llevó a un, bueno, a un shortlist y a unos tres oros que son representativos. Y bueno, nada, voy a contar lo otro cuando contemos el Grand Prix, porque si hay Grand Prix. ¡Gracias! ¡Gracias!